Hola a todos, hoy presentamos los Unboxing de TNTecno, de la mano de Postnet, que nos traen una nueva solución para todo tipo de comercios. Estos son los nuevos dispositivos Clover, el Flex y el Mini, que son lo último en innovación de pagos y administración de negocio. Hoy vamos a conocer la versión Flex, que por su tamaño y practicidad está pensado para que sea transportable. Es ideal para que se pueda apagar en cualquier lado, en un pasillo, en una mesa, en el mostrador. La idea es llevar al dispositivo donde está el cliente. Uno de los principales puntos que me llamó la atención es el diseño, ya que como pueden ver se parece mucho a un celular con su pantalla táctil y la ausencia de botones físicos. La terminación es realmente muy buena, muy elegante, totalmente blanco, con algunos detalles en gris y viene con un case que lo hace mucho más fácil de sostener y además lo protege. En la mano es súper cómodo, compacto y fácil de maniobrar. En la parte trasera encontramos el punto de carga y la impresora de tickets. En la parte de abajo tenemos las ranuras para las tarjetas con banda magnética y chip y en el frente, como indica el icono, la tecnología sin contacto que es la manera más veloz y simple de pagar. En la parte de arriba encontramos una cámara para escanear códigos de barra que tiene el botón de acceso rápido en el lado izquierdo y en el derecho está el botón de encendido. Hablemos un poco del hardware. Este es un dispositivo conocido como All-in-One, ya que con el mismo equipo vas a poder tomar pagos con tarjeta de crédito y débito con banda magnética, chip o contactless, celulares con tecnología contactless y además registrar los pagos en efectivo. Desde el mismo dispositivo y de forma totalmente inalámbrica con conectividad WiFi o 3G vas a poder procesar el pago y emitir el ticket con el logo de tu comercio. Y atención, además cuenta con una pantalla de 5 pulgadas táctil y una batería que te va a permitir hasta 8 horas de autonomía. Igualmente, dentro de la caja vamos a encontrar un deck de carga pensado para dejar apoyado el dispositivo mientras no lo estás usando y así poder sacarlo y ponerlo mucho más fácil sin tener que estar enchufando y desenchufándolo. Otro punto muy interesante de Cloverflex y es lo que más me llamó la atención es que funciona con Android como sistema operativo, así que se vuelve muy intuitivo y familiar. Es muy similar a un celular y viene con algunas herramientas precargadas que te permiten gestionar datos en tiempo real, tener reportes de transacciones al instante y acceder a la información de tus clientes de manera muy sencilla. Toda la información queda almacenada en la nube de Cloverflex y se sincroniza con todos los dispositivos que tengas en tu comercio, es decir, vas a poder acceder a la información desde cualquier dispositivo y la web a través de un dashboard. Por otro lado, y esto es uno de los aspectos más innovadores, al trabajar sobre Android nos permite acceder a un store de aplicaciones desarrolladas por Cloverflex para diferentes tipos de negocios y sus necesidades, pero al igual que sucede con el Play Store de Google también existe la posibilidad de desarrollar y subir soluciones nuevas. También te permite administrar tu comercio de forma remota para tomar decisiones en tiempo real y personalizar tus tickets y enviarlos directamente a tus clientes por SMS o por mail sin la necesidad de imprimirlo. Terminamos así el unboxing de Cloverflex, una nueva forma inteligente de administrar tu negocio de manera fácil y rápida que presentó Postnet, líder en tecnología y soluciones de comercio. Soy Diego Poggi y esto fue TN Tecno Unboxings. Hasta la próxima.